Todos ustedes Todos ustedes En verdad No lo merezco Alejante de mí Tomas muchas cuentas Antes que te enamores Y recién No me arrepientas No digo por lo bien Porque ese corazón En verdad amor No sé qué Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa No quiero ver tu carita Dice En verdad tienes suerte Que yo mismo te apierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que yo pueda irte Otra vez puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo negocija, dice Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero No quiero ver tu carita Dice En verdad tienes suerte Que yo mismo te apierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que yo pueda irte Otra vez puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Solo negocija, dice Solo negocija, dice ¡Suscríbete! 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 Gracias.